En la intersección de Avenida 4 Poniente con Avenida Nueva San Martín, los vecinos han sido testigos durante años de innumerables accidentes. Este era el llamado cruce de la muerte que hasta hace algunos años afectaba a los vecinos de la Villa Pehuen. Hoy el municipio y el Ministerio de Transporte han entregado la solución, la instalación de semáforos y su funcionamiento acá en la Villa Pehuen. El alcalde de Maipú, la subsecretaria de Transporte y los vecinos del sector fueron quienes encendieron los semáforos y pusieron en marcha un anhelado sueño. El semáforo nos tiene feliz no solo a nosotros, sino que fundamentalmente a los vecinos que hacen su vida cotidiana por este paso y que hoy día va a significar una mejora en la calidad de día de ello. El semáforo es un mecanismo de control del flujo vehicular y ayuda también a descongestionar y a facilitar las maniobras de los vehículos, pero por sobre todo ayuda a proteger la vida de las personas. Clave fue el trabajo coordinado de los vecinos quienes ejercieron las acciones pertinentes para que en un año hubiera respuesta al compromiso adquirido en el 2012 por el Ministro de Transporte. Nosotros acá unimos fuerza y entre todos demostramos al municipio y al ministerio que esto era necesario. Con los semáforos en funcionamiento y la alegría de una comunidad se pone fin a uno de los cruces más peligrosos de la comuna.